¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a seguir sumergiéndonos en este, para nosotros, apasionante mundo de la postventa. A continuación veamos en los avances de qué se trata el programa de hoy. Hoy en Dosier Soluciones en Postventa, conocemos el servicio postventa de Pesot, equipamiento para talleres. Conocé Fercol, una empresa nacional dedicada a la fabricación de lubricantes de calidad. Las noticias más importantes del mercado automotor y mucho más. Acá en Dosier Soluciones en Postventa. Habitualmente nuestro contenido tiene que ver con la postventa, eso es obvio. Pero hoy y a continuación vamos a ir a una empresa que es fabricante de equipamientos, proveedor de los distintos talleres a nivel nacional y también a nivel regional, para hablar de la postventa. De la postventa. ¿Por qué? Porque es muy importante que cada uno de estos proveedores tenga un soporte técnico para poder solucionar inconvenientes o darle, como bien decía, un soporte a todo lo que es la venta de su propio equipamiento. Fuimos hasta la provincia de Córdoba, a la empresa Pesot, para mostrarles, directo de fábrica, de qué se trata la postventa de la postventa. Y estamos aquí en Pesot con Mateo Ferraiolo, el gerente comercial y de marketing de la empresa Pesot, una de las empresas que se dedica a proveer a talleres de servicio. Y le damos la bienvenida, Mateo, bienvenido a Dociar nuevamente. Ahora desde aquí, desde uno de los proveedores, justamente de postventa, de todo lo que son las redes oficiales y talleres independientes. Y para que nos hable justamente de esto, de los pilares de la empresa, sobre la postventa de la postventa. Gracias a ustedes, Mariano, por estar acá presente con nosotros, para todo el desarrollo de lo que nosotros entendemos, producir equipamiento nacional. Para eso estamos, Mateo. Y para que nos cuentes y preguntarte cuál es la visión que vos tenés y que tiene, obviamente, Pesot, a quien representás, sobre los pilares y la postventa en general de nuestro mercado. Nuestra visión, directamente desde Pesot-SRL, es tener productos cualitativamente acordes al desarrollo que tiene la postventa en nuestro país. Obviamente, teniendo siempre en cuenta cuál es la necesidad que poseen nuestros clientes. Nosotros tenemos un arraigo muy, muy fuerte con la calidad de los productos. Creemos y entendemos que de esta visión se desprende algo muy importante para nosotros, que es un pilar fundamental que está abajo del párago de la postventa, que es, precisamente, el equipamiento. Pesot-SRL, desde este punto de vista, entiende que, debajo de la postventa, tenemos pilares primarios, como puede ser la infraestructura, como puede ser el recurso humano, como puede ser el entrenamiento y la formación de ese recurso. Por una cuestión muy simple, todo hace a la eficiencia, a la productividad y a la eficacia de cada proceso que realiza un cliente tallerista, un cliente que posee un servicio, una comería, un cliente corporativo que está situado bajo el ala o el párago de una marca. Llegando a este punto, que es crucial para ustedes y también para nosotros, obviamente, el equipamiento. ¿Cuál es específicamente el desarrollo que ustedes están haciendo en esa dirección? Es muy simple. Nosotros tenemos una postventa a 360 grados, que nace en varias etapas. Nosotros tenemos preventa, que es el asesoramiento que tenemos completo para nuestros clientes, sobre todo corporativos. Tenemos una venta, que es en el momento donde ya asesoramos, en términos de layout, en términos de equipamiento, en términos de soporte, la necesidad de nuestro cliente. Se consolida la venta y pasamos a la postventa. Desde este momento, muy importante para el cliente y para nosotros también, para consolidarlo, para retenerlo, es cuando nosotros utilizamos todo nuestro servicio de atención. ¿En qué sentido? En el siguiente. El traslado, la instalación, la capacitación, a todo su equipo de personas que necesite nuestro cliente. En una postventa que se hace cada vez más competitiva, ¿no es cierto? ¿Cuál es el valor agregado que tienen ustedes como empresa? ¿Cuál es el valor diferencial que vos me podés marcar de Pesot? Es precisamente eso, Mariano, como te comentaba. Nuestra fortaleza en la postventa es justamente, al ser productores nacionales, de elevadores, de balanceadoras, de alineadoras, es estar cerca del cliente. Porque tenemos, ante un imprevisto mecánico, humano o lo que fuese, estamos ahí para darle una solución al respecto. Eso nos facilita el ser productores nacionales. Y a su vez, un gran beneficio también, que siendo productor nacional, tenemos el amplio stock de repuestos, el soporte de servicio técnico especializado propio, es lo que nos marca la gran diferencia con todos aquellos que importan estos X, ya sea alineador, balanceador, elevador, lo que fuese. Es momento de una pausa en el programa de hoy. A continuación llega FERCOL, Experiencia Nacional en Lubricantes. ¡Suscríbete al canal! 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 Nuevo Nissan Note Desprograma tu mundo Nissan Innovation Art Sites La mejor manera de llegar a tu Peugeot cero kilómetro está a tu alcance Todos los planes de la marca y la mejor atención los encontrás en Chattel En Moreno, Luján y Mercedes hay un plan de ahorro que es el ideal para vos Acercate a Chattel, acercate a tu Peugeot Concesionario Luxcar, venta de autos cero kilómetros y usados Repuestos originales, mantenimiento a empresas y express service Para este segundo bloque tenemos la continuidad de un directo de fábrica Es que fuimos a otra empresa que hace muchísimo tiempo que trabaja en nuestro mercado Que tiene una vasta experiencia y que se dedica a la fabricación de los lubricantes Con una mirada institucional vamos a conversar con uno de los directores de la empresa Fercol Para ver cuál es su presente y conocer un poco de su historia Bueno nos encontramos con Fernando Colombo que es el titular de la empresa Fercol Una empresa que está relacionada con la industria automotriz Pero que seguramente no comenzó a trabajar de pleno con la industria automotriz Contanos un poco los comienzos Fernando y cómo llegan a este presente Bueno mira básicamente allá por el año 82 yo tenía mis 18 años y fallece mi padre Mi padre era vendedor de productos químicos Me presentó en la empresa donde él trabajaba Reemplacé un poco su actividad para tratar de terminar sus tareas pendientes Lo que era cobranzas y ventas Y me ofrecieron quedarme a trabajar en el lugar de lo que era mi papá Bueno trabajé de vendedor un par de meses Y entre esos clientes que les vendían productos químicos había una recuperadora de aceite lubricantes Y en aquel momento compré un tambor de 200 litros de aceite lubricantes Lo fraccionaba en botellitas de a litro o en bidoncitos de a 5 litros Y los vendía en algunas industrias para las aceiteras de mano y tornos y demás Ese fue el comienzo diríamos de Fercol Lubricantes Allá por el 25 de enero de 1982 fundamos la empresa O sea me inscribí en el Cuit y así nacimos Y el primer registro que tenemos fue el de febrero de 1982 con 2.340 litros de venta Cifra que está muy lejos de lo que hacemos hoy en día Pero eso fue nuestro comienzo Y además bueno renuncié a mi puesto de vendedor Y empecé a incorporarnos en lo que es industria Seguramente además de ese empuje y esa visión que tuviste en aquel momento Debe acompañar un poco la suerte y estar en el momento adecuado Pero la industria automotriz es muy importante para lo que es la industria en general en este país Y abre puertas ¿Cómo fue la llegada a la industria automotriz? Bueno como te decía nos convertimos en especialistas en industrias Tanto es así que en su momento era una industria para industrias Obviamente el mercado del lubricante es 95 a 5 Diríamos la relación entre el mundo automotor Incluyendo en esto por supuesto el transporte y el servicio pesado Con respecto a lo que es el lubricante y el consumo industrial El consumo industrial fue más específico Pero esa experiencia en ver las performance Nos hizo ser buenas alternativas en lo que era el mercado automotor Cuando vemos el mercado automotor nos encontramos con que ahí estaban las líderes Ya no era fácil Era una pelea antes gigantes Más teniendo en cuenta que las líderes son nuestro principal proveedor Porque YPF no solo es competencia Sino que aparte es el que nos provee las materias primas Con todo lo que esto conlleva Y nos hicimos Diríamos puerta a puerta Más que nada nuestra boca de trabajo era ver a ver al tallerista Tomándolo como el médico del auto Y el tallerista miraba y miraba las performance y recomendaba Y después decía ¿Dónde lo puedo comprar? Entonces al negocio de la zona le interesaba Hasta la aparición de los famosos lubricantros Que fue el canal de entrada al mercado automotor Porque la estación de servicio respetaba una bandera O sea YPF o eso El lubricantro a ser multimarca Tuvimos nuestro nicho de entrada Y así fue como incorporamos o como empezamos con el mercado automotor Esa fue la pequeña entrada para llegar a un abanico de productos Que hoy pueden comercializar en todo el país Si, obviamente nosotros empezamos con un tambor de 200 litros Y bueno, que la gente le ponga una bomba y lo sacara Y después empezamos a ver la posibilidad de hacer un balde de 20 La posibilidad de crear un packaging menor Trabajar con 4 litros Trabajar con 6 estorbidones Trabajar con alguna botella de litro Bueno, tener diferentes llegadas a diferentes tipos de usuarios Con el correr de los meses y de los años Se crearon los segmentos Empezamos a crecer fuera del abanico de aquí Alrededor de Avellaneda, Capital Federal Primer y Segundo Cordón Urbano Y empezamos a viajar al interior Creamos distribuidores por la falta de llegada Era una época donde internet todavía no estaba Estaba el famoso micro colectivo Que llevaba mercadería por los pueblos Y por los demás lugares chicos Nos apalancábamos con estas personas Y bueno, y fuimos creciendo con ellos Que hoy en día, bueno, tienen distribuidoras O negocios importantes en el interior del país Hoy podemos decir que estamos de Ushuaia a la Keaka En todo el país Con mayor o menor presencia, obviamente Dependiendo de las provincias que hay más fuertes y más pobres Y también dependiendo muchas veces de los distribuidores Tenemos mejores unidades y peores unidades Pero estamos en todo el país Estamos en todo el país ¿Cuáles son los secretos en la parte productiva Que te hacen poder ser competentes hoy? Me imagino que tiene que ver con los recursos humanos Y que van más allá de una receta y una fórmula química ¿No es cierto? Sí, obviamente nosotros no estamos en la posición de investigar No tenemos los recursos necesarios Vamos a la cola de las líderes Las líderes están ahí por algo Son realmente empresas importantes Con productos nobles Y nosotros a nivel producción No podemos decir que hacemos algo mejor Realmente estamos muy orgullosos de hacer algo igual Con mucho menos recursos Sí tenemos menos gastos operativos No tenemos departamentos de desarrollo No tenemos grandes presupuestos publicitarios Ni la cantidad de personal que ellos tienen Entonces somos un poco más eficientes En lo que es los costos del negocio Como así también ellos tienen un negocio de volumen y de escala Entonces hay muchos productos o subproductos Que manejan volúmenes menores Que para ellos no son atractivos Y ahí es donde nosotros sí somos fuertes Esto no es un secreto O se podría decir que es un secreto a voces O sea, todo el mundo lo sabe Creo que todo el mundo lo sabe Pero no todo el mundo está dispuesto a pagar el costo Diríamos de atender tanto público y tantos clientes Yo digo que a nosotros no pueden robar todas las fórmulas Lo que difícilmente nos pueden robar la gana de trabajar Y creo que la habilidad o humildemente El conocimiento que diríamos que me permitió Funcionar y crecer en este negocio Es el hecho de descubrir buenos compañeros O sea, a ver, yo soy mucho mejor que cualquiera De los integrantes de mi empresa Pero no que todos ellos juntos Entonces realmente formamos un equipo que Yo creo que cada persona que trabaja con nosotros Vale por 4 o 5 de la competencia Y esto no es menor Es una apuesta grande la que llevas adelante Porque como bien decís vos Hay una diferencia de talla importante Con los competidores que tienen ustedes en este mercado Pero es bueno hacer pie en lo que son los recursos humanos Y veo que seguramente la fortaleza de la empresa Es la capacitación y la gente Sí, básicamente, no te quepa duda Hay algunas cosas que por ignorancia Por falta de experiencia no se implementaban Hace dos años tenemos realmente planes de capacitación Antes eran capacitaciones aisladas Hoy en día todo el personal de Fercol Diríamos, tiene dos caminos para capacitarse Está el que la empresa necesita que la gente sepa Que conozca la competencia que necesitamos Para desarrollar una nueva actividad Pero también está lo que el empleado quiere hacer Aunque a la empresa no le haga falta Entonces nosotros igual Apalancamos o apoyamos cualquier nivel de capacitación Porque el hecho de que una persona no se quiera aprender Hace cinco años atrás o seis años atrás chino Parecía una cosa inútil Hoy no sería inútil Entonces dejamos que la gente se capacite Acompañamos Porque si bien no lo tenemos como un retorno inmediato Diríamos, de esa competencia En una ciudad primaria de nuestro negocio Si lo tenemos en lo que es la voluntad O la alegría de la gente trabajando Acá lo que buscamos es el conflicto cero No hay telepasillo No hay dudas Entonces la gente está a gusto De hecho, en 35 años Calcular que hemos despedido tres personas Y no renunció nunca a nadie O sea que algo tenemos Y algo deben tener ellos también O sea, el recurso humano es muy fuerte Agregame, Fernando Un poco cómo sería la interacción De esta familia que han formado ustedes En esta PyME con tanto esfuerzo En lo que son las fases de producción Para aquel que no entiende O que no tiene por qué entender tampoco Cómo se fabrica un lubricante O todos los productos que ustedes están haciendo De esos derivados A ver, todo tiene origen O sea, Farcol no tiene un pozo de petróleo Entonces nosotros compramos en un proveedor muy confiable Y que realmente estamos felices de tenerlo como proveedor Como YPF Compramos la materia prima Que es la base lubricante Por otro lado, hay importadores que traen los paquetes de aditivos Que diferentes tipos de cantidades Y diferentes tipos de aditivos Dan diferentes performance Lo que uno Gracias a Dios tenemos en el mercado Muy buenos proveedores de aditivos Muy buenos proveedores de lubricantes Prácticamente el análisis interno De la materia prima Que se realiza Raramente Raramente De mal ¿Sí? Mezclando Una simple mezcla Como si fuera una receta de cocina En tanques Elaboraciones Se saca el producto Ese producto va a análisis El análisis da el ok Y se produce a llenar En los diferentes niveles de packaging Desde lo que es Graneles para los usuarios grandes Como botellitas de 100 centímetros cúbicos Esto va a los depósitos Y de ahí se despacha mercado Nosotros tenemos un sistema De trabajo push Diríamos, nosotros empujamos la mercadería al mercado No esperamos que el mercado nos pida No obstante eso Tenemos un departamento de especialidades Donde si un cliente correcto Pide alguna performance Que nosotros no tenemos La estudiamos La analizamos Lo sacamos para ellos Y de esa manera Incorporamos un producto O una especialidad Si esa especialidad Vemos que Cubre o satisface Muchas necesidades Lo estandarizamos Y lo sacamos Como un producto nuevo Hacia el mercado de reposición ¿Sí? Este es un poco el funcionamiento Obviamente Fuera de esta elaboración De lubricante Lo demás es simplemente Actividades comerciales Departamento de compras Recursos humanos Ventas La parte financiera La parte administrativa ¿Correcto? Bueno Algunos incipientes Pasos en comunicación Como una gran empresa Pero en chiquito Nueva pausa en Dosier A la vuelta llegan las novedades Más importantes del mercado automotor En Dosier Noticias Forcam Primer concesionario Ford En venta de camiones Forcam es Ford Camiones 40 años Desarrollando y fabricando Productos nacionales de vanguardia Avalan nuestra calidad Y permanencia en el mercado Besot Equipamiento al servicio automotor Vega Vega La línea de filtros más completa del mercado www.vega.com.ar Pilkington Pilkington Líder mundial en cristales Junto a las compañías de seguros Más importantes del país Calidad original en el producto Atención profesional en el servicio Volve a elegir la excelencia Clase Concesionario oficial Mercedes-Benz Nuevo servicio post-venta En Avenida Beiró 4764 Capital Federal Citroën Jambord Calidad de servicio Venta y post-venta Repuestos y accesorios originales Excelencia en atención Citroën Creative Technology Audi Lenken Devoto 3.000 metros cuadrados de superficie Diseñados con las últimas novedades de la marca a nivel mundial Descubra una nueva experiencia Audi www.lenken.com.ar Tercer bloque de Dosier Soluciones en post-venta Es momento de informarnos Como siempre este tercer bloque Se dedicamos a las noticias más importantes De los últimos 7 días De la industria automotriz Un resumen Lo más importante A continuación Acá en Dosier El Chevrolet Onyx Effect Ya se vende en el país El Chevrolet Onyx Effect La versión con estética deportiva del hatchback Compacto de General Motors Ya está a la venta en Argentina Su precio sugerido al público Y vigente a septiembre de 2015 Es de 221.800 pesos Disponible únicamente en colores blanco y rojo El Onyx Effect Mantiene el motor naftero de 1.4 litros Y 98 caballos del modelo tradicional Asociado a una caja manual de 5 marchas Por fuera El Onyx Effect Agrega sobre la versión LTZ Una parrilla diferencial en negro brillante Con faros con máscara oscurecida Techo negro brillante Llantas de 15 pulgadas en tono grafito Spoilers delantero y trasero Alerón trasero deportivo Faldones laterales Y gráficas alusivas a la versión Effect En capot, puertas y portón trasero En el interior, en tanto Se destaca un volante de mayor grosor Y base recortada con comandos Para operar el equipo de audio y la telefonía Por otra parte El volante y las salidas de ventilación Poseen detalles en color rojo satinado Mientras que el instrumental Presenta gráfica alusiva a la nueva versión El Renault Megane 3 Llega a los concesionarios El nuevo Renault Megane 3 La actualización del hatchback mediano De la marca del Rombo Ya está a la ventana argentina Se trata de la denominada fase 2 del modelo Un restyling que incorpora el nuevo diseño De la firma francesa Y otras novedades tecnológicas Llega importado desde Turquía Y se ofrece en una única versión Luxe Pack Con motorización naftera 1.6 De 110 caballos de potencia Y caja manual de 5 velocidades A nivel diseño El Megane 3 fase 2 Muestra la nueva imagen visual de Renault Ya presente en varios modelos de la marca Entre ellos el Fluence Justamente la versión sedán del Megane Entre algunas de las novedades Se destaca el renovado diseño de llantas De 16 pulgadas Denominado Epitus Y las luces diurnas Con tecnología LED Su precio sugerido al público Y vigente a septiembre de 2015 Es de 286.400 pesos Volkswagen lanzó la Amarok Ultimate Una vez más La división de vehículos comerciales De Volkswagen Argentina Eligió el Valle de las Leñas A la provincia de Mendoza Para exhibir sus productos Y lanzar la Amarok Ultimate Se trata de la segunda serie especial De Amarok Que conocimos en el pasado Salón de París 2014 La primera edición Fue la exitosa Dark Label Sobre la base de la versión Trendline Pero en esta oportunidad Volkswagen Argentina Fue un paso más allá Y desarrolló la Ultimate Sobre la versión más equipada de la gama La Highline Pack La Amarok Ultimate Luce el frente renovado De la gama Amarok En sus versiones tope de gama Luciendo una parrilla cromada De líneas dobles Entre dos imponentes faros De LED Bicenon Peugeot Citroën Trabaja para traer El nuevo DS4 A la Argentina La nueva marca DS Automobiles Trabaja para traer A la Argentina El restyling del DS4 Presentado recientemente en Europa Según anticipó Luis Basavilbaso Flamante director general De Peugeot Citroën Y DS en la Argentina La intención de la filial local Es relanzar El DS4 Apenas las condiciones Del mercado lo permitan El profundo restyling Que se presentó Adopta la estética Del rediseñado DS5 La principal novedad Es la desaparición por completo De todos los emblemas De Citroën Estrena una nueva parrilla Con faros de xenón Y leds Y un interior más refinado En la cabina Se destaca una nueva pantalla táctil De 7 pulgadas Con sistema CarPlay Que permite remover Dos tercios De los botones Y comandos De la consola A continuación En Dosier Seguimos viviendo La competencia De asesores de servicio De la red Kia No te vayas En Cerra Lima Estás más cerca Del nuevo Ford Focus Conocé todas las opciones Que te brindamos Para tenerlo antes Cerra Lima Concesionario oficial Ford En Clama te brindamos El más completo servicio Para tu Renault Carrocería Mecánica Renault Minuto Repuestos y accesorios Una empresa Toda la posventa Clama Concesionario Renault www.clama.com.ar 40 años Desarrollando y fabricando Productos nacionales De vanguardia Avalan nuestra calidad Y permanencia En el mercado Besot Equipamiento Al servicio automotor A lo largo de estos 5 años De programa Hemos coincidido En muchos talleres En muchas concesionarias En algunas fábricas también Y hemos comprobado Que a veces Cuando una máquina Deja de funcionar O no tiene una reparación Inmediata Es muy perjudicial Para quien la tiene Se deja de brindar El servicio adecuado Se pierden tiempos Y lo importante es Cuando el equipamiento También tiene Un soporte técnico detrás Para cualquier tipo De eventualidad De esto estuvimos hablando En Pesot En la fabricación De sus equipamientos Y en cómo maneja La posventa Precisamente Para que no se rompa La cadena de servicio Siempre es muy importante Tener al fabricante cerca ¿Cómo imaginás Y cómo imaginás Y planifican La evolución En este mercado Que crece día a día En todas las direcciones Obviamente Inclusive en la posventa Y es donde tienen La acción ustedes Bueno Yo veo que la evolución De este mercado En los próximos Cuatro o cinco años Va a ser Bastante congruente Con lo que va a ser Y bastante alineado Con lo que va a ser La venta de vehículos Si bien Es un negocio El de equipamiento Que va muy atado Al desarrollo Del parque automotor Nosotros vemos Que en estos últimos Tres Cuatro años Está habiendo Un reciclaje De equipamiento En todo el país ¿Sí? Debido a qué Debido al gran aumento Que ha venido sufriendo O beneficiando Al parque automotor Para el recambio De los equipamientos Lo cual Recae en un beneficio Potencial Para lo que es peso Y la producción nacional Hoy por hoy Nosotros Estamos Ampliando Nuestros Nuestros canales de venta Teníamos A hoy Un canal de venta Muy profundo Muy Profundizado Muy 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 Desarrollado Sobre nuestros clientes Individuales O independientes Que son los gomeros Que son los talleres Vistas particulares Que son los grandes negocios De Neumat Hoy por hoy Nosotros estamos Desarrollando ese canal A grandes corporaciones Y acá Puedo citar a dos Uno es Tenemos un convenio Un acuerdo corporativo Con Fiat Y acabamos de cerrar Un acuerdo corporativo Con Bridgestone El cual Posee Una cartera De clientes Bastante frondosa Que hace Que hace Por estos tiempos Que tengamos Muchas fluides Consultas Por nuevos equipamientos Para inaugurar O para abrir Nuevos puntos De desarrollo De negocios De neumáticos De llantas Etcétera Etcétera Haciendo el repaso Por los productos Que vos me mencionas Se me ocurre Que hay una serie De complementos Que ustedes pueden Llegar a ofrecer También Para poder Completar Toda la gama De productos En un servicio Específico ¿Cuál es la estrategia Que ustedes Han llevado adelante En estos años? ¿Cómo la desarrollan? Para no tener Solo una parte Sino abarcar Todo el servicio Que ustedes pueden brindar Sí Nosotros En realidad La estrategia Que llevamos Es muy simple Nosotros Como te comentaba Tenemos una gama De productos nacionales Y para complementarla O suplementarla Y tener Un vasto Portfolio De productos Nosotros Tenemos representaciones De por ejemplo Siche Que desde el año 91 Tenemos representación Siche Es la representación Que a nosotros Nos da La posibilidad De tener Un producto De desmontadoras De neumático Para cubrir Toda la gama Ya sea Autos O camiones En lo que es Pistolas de impacto Nosotros Tenemos la representación De Dino Paoli Una firma italiana De alto prestigio Proveedores De las pistolas De impacto Para la Fórmula 1 Eso a nosotros Nos da Un suplemento Un plus Que a la hora De un Un negocio nuevo Ya sea de Bridgeston Un concesionario nuevo De Fiat Tener una gama Tener una gama De productos Para poderle Ofrecer El equipamiento Completo Para su talla Además Nosotros tenemos También la representación De Pasquín Pasquín es Un especialista En gatos Hidroneumáticos De poco porte Y de mucho porte Ya sea para autos O para camiones Productos pesados Lo cual Por sobre todas Las cosas Para la gomería Nos da también Una vasta gama De productos Para poder ofrecer Eso hace que En pocas palabras Resumir Nosotros seamos Uno de los pocos Proveedores nacionales Con industria Nacional Producción propia Que podamos ofrecer La gama completa De productos No menos importante María Nos es de destacar Nuestra representación De Newsband La cual Nos da la posibilidad De también Tener Como producto Las calles De inspección O prediagnóstico No invasivo Es un producto alemán Y el cual A nosotros Nos brinda totalmente La confianza Para poder Incorporar Y distribuir En la red De postventa En resumen María No Nuestra experiencia De 44 años Avala nuestra investigación Nuestro desarrollo Nuestra producción En equipamiento Producido localmente Lo cual Hace una seguridad Total al cliente En cuanto respecta Servicio técnico Y repuesto Es muy simple Está claro Somos productores Nacionales Estamos acá Muy cerca De nuestros clientes Último corte Del programa de hoy No te vayas Vas a seguir conociendo La calidad En lubricantes De Fercol La mejor manera De llegar a tu Peugeot Cero kilómetro Está a tu alcance Todos los planes De la marca Y la mejor atención Los encontrás En Chattel En Moreno Luján Y Mercedes Hay un plan de ahorro Que es el ideal Para vos Acercate a Chattel Acercate A tu Peugeot En Autonovo Disponemos De tres centros De atención Especializados Y más de 2.800 metros cuadrados Para la atención Integral De su vehículo Fiat Autonovo Concesionario Oficial Fiat En Cerra Lima Estás más cerca Del nuevo Ford Focus Conocé todas las opciones Que te brindamos Para tenerlo antes Cerra Lima Concesionario Oficial Ford Y volvemos al sur Del Gran Buenos Aires A la fábrica Fercol Para saber Cómo trabajan Sus lubricantes Cómo es el aspecto comercial Cómo manejan Los recursos humanos Y todo lo que tiene que ver Con la empresa Para perdurar En el tiempo Y para ir Posicionándose Cada vez mejor Entre las líderes Y ser parte De este gran mercado Segunda parte De la entrevista En Fercol Acá en Dosier Este sistema Que has implementado De empuje Para insertar Tu producto En el mercado Me imagino Que debe tener Distinta suerte En los distintos nichos Que ustedes Proveen Ustedes tienen Productos Para lo que son Pesados Para lo que son Automóviles Y también para motos Exacto Cómo es tu suerte Fernando En estos distintos Segmentos Bueno Hay segmentos Como el caso Del automotor Que aunque te vaya mal Es voluminoso O sea Se vende Nosotros Nosotros nos alejamos De lo que es La venta por precio O sea El precio Por el precio En sí mismo Si obviamente Es una variable Importante No puedo valer Más caro Que un producto De primera línea Que está en el mercado Porque obviamente La gente No confiaría en lo No se vería Tentada a probarlo Nuestra suerte Es que partimos Los segmentos Y tenemos acciones Que son muy específicas Nosotros tenemos El segmento automotor El segmento transporte Y agro El segmento industria El segmento motos Y la parte hogar Bien separados Nosotros vamos a cada segmento Con los productos Que le hacen falta Tenemos en cada línea Un producto estrella Un producto que nos identifica Que tratamos de promocionarlo Donde volcamos Nuestras mejores publicidades Nuestros mejores recursos económicos Como para que sea Un diferencial En el momento De que el comercio Lo seleccione Y también le damos Mucha importancia Lo diríamos A lo que es La innovación En algún producto O en algún producto nuevo Que estamos presentando Con esos dos caballitos Nuestros equipos de venta Salen al mercado Y podríamos decir Que andamos muy bien En lo que es El mercado de moto Estamos muy bien En el mercado automotor Muy bien En el mercado automotor Andamos muy bien En el interior En la parte agro ¿Correcto? Diríamos que El mundo de la moto Que acá en Buenos Aires Se ve muchísimo En el interior Es explota Prácticamente Todo el mundo Tiene una moto Realmente Nos va bien Nos va bien También tengan en cuenta De que Nosotros somos la empresa Número 12 del país ¿Sí? En la cámara de lubricantes Por una cuestión De producción Pero tenemos El 1,3% El mercado O sea Cuando diríamos Si en un negocio Hubiese 100 tambores 40 y pico 40 y pico Serían de YPF 30 y pico De YEL De TODE Nuestro es uno Y un poquito O sea La magnitud Del primer puesto El segundo El tercero Al número 12 Hay mucha diferencia Pero también Tener un 1% De semejante negocio Para nosotros Es más que suficiente Contame cómo se maneja Ya que hablaste Geográficamente Del interior Y lo que es La parte más Poblada del país Acá en Capital Y Gran Buenos Aires ¿Cómo se manejan De acuerdo A las representaciones Que pueden tener Distribuidores O Si tienen Una Una logística Propia Que hace que puedan Estar presente En todos lados Si Nosotros nos encargamos De todo lo que es Diríamos Capital Federal Y segundo Cordón Urbano Eso lo manejamos En forma directa Tenemos un equipo De venta Y tenemos logística propia Con nuestros camiones Y nuestros depósitos Que obviamente Nacimos ahí Y entonces lo tenemos Valga la redundancia Y bien empleado el término Bien aceitado el tema Fuera de estos De estos límites En todo lo que es Nos manejamos Por medio de revendedores Nosotros buscamos Que en cada localidad Haya un comercio Que tengamos un trato directo O bien porque el revendedor Nos lo presenta O bien porque tenemos Un trato directo ¿Qué significa esto? Que un comercio Sea el lugar donde Representativo De ese pueblo De ese lugar En poblaciones De 25, 30, 40 mil habitantes Haya un comercio Que tiene el producto Obviamente no es lo mismo Córdoba Santa Fe Correcto Que la Rioja Catamarca Por una cuestión De dimensión De poblaciones Pero en todos lados Tenemos un distribuidor Lo que buscamos Es que el distribuidor Sea de nichos Capaz que en una misma localidad Tenemos un distribuidor Que atiende automotor Y otro que atiende industrias Correcto Normalmente no se pisan No tenemos problemas Y la mercadería Nosotros la colocamos En 48 horas máximo Porque la tenemos Disponible para entrega En los expresos Y de ahí viaja Hacia el distribuidor Y el distribuidor Procede a la logística interna En cada localidad Obviamente hay localidades Con problemas Ushuaia En esta época del año Los caminos están cortados Hay que prevenirlo Tres meses de anticipación Hay que darle Un apalancamiento financiero Al distribuidor Para que pueda soportar Toda esa espera O sea No todos los negocios Son iguales Ni todos los gremios Son iguales La parte A ver Tenemos un fabricante Arbolito de Navidad De cliente En enero le vendemos mucho Pero hasta el otro enero No cobramos Nada Se entiende Todos estamos Porque Fercol tiene una gran diferencia Con cualquier empresa Cada cliente Cada cuenta abierta En Fercol Tiene un representante Un oficial de cuenta Que lo atiende Aun sea un cliente Muy chico Aunque sea telefónicamente La persona puede hablar Con tal Con fulano No es un número Es un cliente Tiene una historia Tenemos un módulo de trabajo Que así lo representa Y un legajo Un historial del cliente Conocemos toda la necesidad del cliente O sea Parafraseando frases De otros colegas De otros rubros Nosotros sí que conocemos A los clientes ¿No? Fernando Para ir finalizando Esta presentación Acá en nuestro programa Me gustaría Que nos dijeras ¿Por qué Por qué Tu producto Puede ser elegido O por qué Debería ser elegido? ¿Cuál es la virtud Que ustedes tienen Como empresa Y como producto? Mira Tiene mucho que ver Hasta inclusive Si lo querés mirar Con la visión Y la misión Viste famosa Que se habla ¿No? Mucha gente dice ¿Qué querés ser? La empresa más grande ¿No? O de repente Nosotros queremos dar Un producto noble ¿Sí? Acorde al mercado Con el mejor servicio Por lo tanto De ahí sale nuestro slogan ¿No? Que lo hacemos simple Nosotros lo que hacemos Es que Este problema Que ocasiona Porque nadie compra Un litro de aceite Como si compraras La comida en un restaurante Que querés ser feliz Querés disfrutar un momento Una película de cine Es una necesidad El auto Cada tanto kilómetro Hay que ponerle Un poco de aceite Nosotros queremos Que eso no sea un trauma Que sea simple Que sea Que la performance La notes con el tiempo Que no tengas problemas Pero que el rato Que sea no conflictivo Que vos si tenés un comercio Puedas el día primero de mes Cerrar operaciones Para todo el mes Que sepas que en todo el mes Nunca va a haber Una diferencia de precio Que sepas que Antes de que termine el mes Puedas reponer tu mercadería Y que sabés que en 48 horas Te va a llegar Que no tenés que tener En tus almacenes 15 días de stock Que sepas Que un oficial de cuenta Te está atendiendo Y que es un asesor de compra No un vendedor Que tenemos alguien Que está pensando En tu negocio Sinérgicamente con el nuestro Entonces si vos Vos crees que en tu vida Tu auto Y la performance De lo que va a representar En tu auto Nuestro aceite Que la suma de 1 más 1 C3 Es por eso Que tendrías que comprar El aceite nuestro No creo que haya muchas empresas Que le preocupe Tu persona Si no que se fijan Nada más que en el aceite A nosotros nos preocupa De que tu persona Sea feliz Porque no tiene problemas Por el aceite Ese es el motivo Por el cual tendrías De comprar Nuestro lubricante Y bien amigos Esto fue todo Espero que para ustedes Haya sido entretenido Y puedan seguir conociendo Todas las áreas Y los distintos rincones Que tienen que ver Con la postventa Esa es nuestra misión Para aquellos que quieran Volver a ver Alguna nota en particular O algún programa completo Les recuerdo Que lo pueden hacer A través de DosierTV.com.ar A través de Youtube De nuestro canal de Youtube Y también en las redes sociales Espero Que haya sido Reconfortante para ustedes Que sirva Para seguir conociendo Como les decimos siempre Este mundo de la postventa Y nos vemos Dentro de 7 días En la pantalla del garage Hasta entonces Nos vemos Buena semana ¡Suscríbete!